Efectivamente, los cuestionarios a viajeros, viajeras en punto de llegada no han demostrado utilidad científica nunca. Algunas secretarías de Estado hicieron propuestas como esta, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no se ha demostrado que tenga una utilidad y posiblemente interfiere con la eficiencia del proceso de transportación. Pero qué bueno que lo menciona, efectivamente lo estamos ya considerando retirar los cuestionarios porque no ofrecen utilidad alguna y en cambio estorban para la dinámica de los viajes. Muy próximamente, ya estaríamos, quizá antes lo estaríamos quitando. Sí, muchas gracias. Calculamos por la dinámica de los operativos que podría llevar hasta dos meses el completar la cobertura de vacunación de refuerzo a los 12 millones de personas adultas mayores de 60 años. ¿Qué grupo de edad seguiría? De momento este es el planteamiento y continuamente revisamos la evidencia científica. Si surgiera necesidad de hacer refuerzos en cualquier otro grupo de la población, ya lo estaríamos anunciando. Desde el gobierno federal consideramos que la evidencia de la utilidad práctica de solicitar certificados de vacunación no justifica su rendimiento. Es decir, aunque suena lógico pensar que en un establecimiento público, sobre todo los que son cerrados, el solo permitir la entrada a aquellas personas vacunadas podría ser útil para disminuir el riesgo de contagios. En realidad, la logística de operarlo eso de manera consistente es intensa y el rendimiento en términos de contagios reducidos no ha sido comprobado en ninguna parte del mundo. Pensamos que no.